Representantes de las distintas instituciones de Chone se dieron cita en el Salón de Sesiones Andrés Delgado Copiano del Gatchone para planificar acciones de control y prevención en los distintos balnearios y centros recreativos para el próximo feriado de carnaval que inicia del 14 al 17 de febrero. Este trabajo que hoy día lo estamos planificando, estamos todos con el interés común de que se produzcan los menos incidentes, los menos problemas incidentes que tengamos, yo creo que vamos a seguir adelante. Y esto lo que tenemos que hacer es que la comunidad concientice de que ir a participar del feriado de carnaval no quiere decir que se va a convertir en otro tipo de agravía, que vaya a poner la vida y que va a haber exceso de alcohol y todo eso. Al momento estamos nosotros coordinando la parte del turismo para poder establecer los puntos que están calificados como bañarios, los puntos donde se reúne la gente a disfrutar del feriado a fin de poder establecer nosotros el resguardo policial. Igualmente estamos llegando a ciertos compromisos que tienen que cada uno de los señores administradores de los diferentes bañarios, tener que como mínimo a unas dos personas que sepan nadar para tomarles como rescatistas en caso de haber alguna situación. Y lo otro, estamos coordinando con el señor jefe político los horarios de funcionamiento, ya que estos, por lo general, tendrían que ser hasta las 18 horas no más, por lo que viene la noche y no se prestan las suficientes garantías en estos bañarios, especialmente en estos tipos de ríos. Nosotros vamos a tener predispuesto el personal voluntario de la institución en lo que es rescate de primeros auxilios, los dos salvavidas que hay especializados, va a estar disponible en la Junta Cantonal para cualquier disposición que se presente en esta feria de carnaval. Eso esperamos, que toda la población disfrute a pleno goce de este feriado, que más que nada el sector turístico se fortalezca y que haya presencia masiva de ciudadanos en los bañarios que tenemos aquí en el Cantón. Y nosotros haremos nuestra parte, lo que es hacer control, establecer condiciones de seguridad en lo que tiene que ver con salud y en general con todas las responsabilidades del COE. Sí, nosotros estamos en una planificación coordinando respectivamente con cada bañario que estamos visitando para solicitarles a ellos que tengan toda la documentación en regla y los planes de contingencia, que la municipalidad, como municipalidad, le vamos a ayudar a elaborar estos planes de contingencia. Y coordinando pues en todas las actividades que ellos van a tener en todo este feriado. Por ejemplo, con el bañario, el Tecal, tenemos las cabañas del Toto, tenemos Café Color Tierra, Puerto El Bejuco, con todos ellos estamos coordinando acciones para que en este feriado pues se lo disfrute de la mejor manera. Otra recomendación, cuando vamos a salir fuera de nuestras casas, dejemosle una recomendación a nuestros vecinos a través de la Policía Nacional para que nos cuiden si es que vamos a estar tres o cuatro días. Para así que los amigos de los ajenos, que son un poco lo que ahorita se dan, pero sí hay, se aprovechen de que no estamos en la casa y así poder salir afectados con el asalto en los domicilios o el robo también que se da. Entonces siempre hay que tener esa precaución. Y en los bañarios, a los padres, a las madres, tener la precaución de que cuando el niño se va a bañar estar atentos, porque a veces sabemos que hay posa o hay alguna situación, algún calambre que le puede dar al niño o a la niña y puede causar el ahogamiento de la persona. Si los ríos están hondos, por favor, no lanzarse de los puentes, no lanzarse en boya o en los tubos, que a veces personas que no saben nadar van al río y se lanzan en tubos y viene el ahogamiento de las personas. Gracias.